¡Gracias! 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 El viento en tu rostro y tus recuerdos siempre en fotos por si me quedan pocos Tomate un trago, empiezo otra plática, el flaco más alcohol siempre disfruta esta táctica Por una noche más amena, una noche más práctica, más por olvidarnos que por volver la mágica Es fácil pensarte y sentir que me pierdo en el mar, tu sonrisa, tus labios y los muertos El tiempo y la vida se pusieron de acuerdo, dos personas no tan cuerdas dejando un buen recuerdo Odio los finales porque todos son iguales, más el talento vale, calla si no sabes Regálame un segundo más por tus rosales, un alma libre en un mundo de animales Pensé que había pisado cata pero no es un chicle Supongo que el jarro debe, tiene algo que ver wey con el pulque De hecho ahorita vamos a ir al festival del pulque, a dar el rol de ese lado A ver que pedo Bueno Estamos en el centro de Atotomico Atotomico de Tula, porque también necesita Atotomico el grande Aunque no está muy cerca de Tula En como veinte minutos de Tula Aproc Nos hicimos nuestro recorrido, yo creo que unas dos horas, dos y medio Dos horas, ¿no? Pero si no Atotomico de Atotomico de Tula Atotomico de Tula, sí dos horas Fueron aproximadamente dos horas Un par de paradas Las necesarias Se nos pasó como el Bob Esponja cuando lo sacaron Ahorita venimos a dar el rol de este lado Vamos a ver que es lo que hay toda la gastronomía La neta, lo chido, lo chido de toda esta parte de aquí es ir al mercadito Y corrimos con suerte que ahorita está el mercado Entonces vamos a ver toda la gastronomía que hay Es muy similar en todo el estado de Hidalgo Pocos son los lugares que tienen algo así como que muy específico Y pues la verdad es que la gastronomía está del uno Entonces el plan, depende, si hay algo rico por este lado Pues el plan es que no es aquí Y si no, nos vamos a ir a un lugar que se llama ¿Cómo nos dijo? ¿El qué? ¿El Llano o el qué? No sé muy bien, pero es donde está la... ¿Dónde va a ser? El pulque Y si vamos a tomar pulque por ahí, pues ya lo que aprovechamos a comer, ¿no? Sí, también estaría chido Creo que aparte del pulque, iba a haber una parte gastronómica Y exposición y todo esto Entonces, pues vamos a dar el rol a ver que tal, que otra cosa vemos Nos vamos a meter de nuevo en el mercado Y terminamos, yo creo que acá en la presión, ¿no? Ok, vale Vamos a dar de nuevo ¿Qué? Pero cuando me muera cuenta el este Y yo no sé a dónde voy, tampoco quién soy Solo estoy con mi familia, la vida dando sabor Bueno, a veces cierro los ojos como si supieras Que empezaría de nuevo porque la tarde no quiera Yo no sé a dónde voy, tampoco quién soy Solo estoy con mi familia, la vida dando sabor Bueno, a veces cierro los ojos como si supieras Que empezaría de nuevo porque la tarde no quiera ¿Qué? Acociles ¿Eh? Acociles Acociles, ¿qué son? Pero qué, pero... Son como camarones Acociles, ¿qué le llaman? ¿Y cuánto cuesta? 30 más de cifras No me gustan los camarones, güey, no sé si me vayan a gustar No me gustan los camarones, no sé si me vayan a gustar ¡Por aquí! ¡Por aquí, Bobo! ¡Adiós, por el saludo! ¡Estamos en fin, que montón de pierdas! ¡Me vas a tirar, te bajas, quita el pueblo! ¡Para cantarle fuerte! Pienso que todo se distorsionó hace tiempo Y me dieron mucho loto donde siempre fue en mi templo Yo nunca pedí nada, ni me puse como ejemplo Solo soldé mi letra, solito me llevo el resto a mi diesto En el micro, Shaolin, si me toca No quiera calentarse si trae la ventana rota Cero flaca, mala chota, viajo con esencia mota Y cuide sus acciones, que la mierda siempre flota Si nota, como se expande la plaga, brota Y le ven pegando saltos en el mix, sudando gotas No pita tanta gloria, si no probo la derrota Y a su pinche crítica la traigo de mascota Dicen que van al mando y en su Paypal no se nota Hoy no le toca reír, ni aunque ponga 15 botas No hable de carreras, compa, no ve que no trota Y búsquese una vida, puede que la rompa en la otra Hay que ser feliz con ti Tú ser feliz Quiero lo que me mereces Así, ¿qué es lo que te mereces? Es regalado, has comprado No, no comprado ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! Desde que pego mi tape Pues soy oveja negra Pero con corona rey Juego y bailo Vengan todos que la pista es mía Patilador olímpico Si suelto melodía Nos andan pidiendo fría No llenaron la alcancía Yo sabía que traicionaba ¿Te recuerdas que te deshacen? ¿Qué tal, brothers? Estamos justamente por entrar al festival del pulque La verdad es que nosotros creíamos que estaba un poquito un poco más pequeño ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! Pulque de las verdes mata Tú me tiras Tú me mata Que bonito que les haya gustado señores Aquí no viene igual No van a decir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos puntos! También nos invitan a un recorrido ¿Dos puntos? ¡Dios! ¡Dios! ¡Diez a dos! ¡Van diez a dos! ¡Llevan a por los diez! ¡Y Pedregal lleva a dos! Estamos aquí entrevistando a un compañero ¡Más bien amigos! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.